Un saludo cordial para todos ustedes, les cuento que el candidato vicepresidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que las Farc ya tenían planeadas sus disidencias, mucho antes de entregar las armas tras el acuerdo final. Con mucha anticipación le dije al país que las Farc habían planificado su retaguardia a través de disidencias y que habían guardado caletas con armas y que tenían nexos con el tema del narcotráfico. Creo que llegamos a un punto muy claro en donde aquellos que dejen atrás toda actividad criminal pues están sujetos a unos beneficios que la ley y las sentencias de la Corte han definido. Pero todo aquel que haya violado la ley o que permanezca en actividades criminales debe ser enfrentado con toda la contundencia del Estado. Necesitamos unas fuerzas militares y de policía fuertes, contundentes a la ofensiva en todo el territorio nacional. La fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Gerardo resaltó que de llegar a ser vicepresidente neutralizaría los jefes de las disidencias para acabar con los actos ilícitos. Desde Bogotá les informa Liz Castrellén.